Soy David Hernández, presidente de Politeia, Asociación de Policías en Cataluña. Soy sargento de policía local y anteriormente fui agente de la Guardia Civil. Politeia nace como asociación a partir de los hechos acaecidos en Cataluña en el año 2017, en el que un grupo de policías de varios cuerpos policiales, porque en Politeia englobamos a varios cuerpos policiales, decidimos, nos reunimos, hablamos sobre la situación que se estaba viviendo, la presión social, la presión a compañeros que venían destinados de otras provincias de España. Por eso decidimos llamarnos a asociación de policías en Cataluña, no de Cataluña, sino que ya nacíamos con una voluntad de representar a todos los cuerpos policiales. Inicialmente nacimos vinculados a sociedad civil catalana. Formábamos parte de la sectorial de seguridad pública que tenía sociedad civil catalana. Absorbimos las competencias que ellos tenían y representábamos a la sociedad civil catalana en el ámbito de la seguridad pública. Esto en un principio. Luego, cuando empezó ya la asociación a funcionar, la idea fue atrayendo a más gente, a más colectivos. Se hizo más conocida a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Entonces comenzamos ya, así decirse, a caminar solos. Tuvimos los problemas que tienen todas las asociaciones aquí en Cataluña, porque inicialmente intentamos registrarnos como asociación aquí en Cataluña, en el Departamento de Justicia de la Generalitat, pero después de invertir una cantidad de dinero importante en euros, todavía no hemos tenido respuesta. Siempre había un problema. Y al final, en fecha 6 de diciembre de 2018, elegimos la fecha de la Asamblea expresamente, nos convirtuimos como asociación a nivel nacional y la registramos en el Ministerio del Interior. Y ahora ya somos una asociación nacional y la asociación, previamente, de Cataluña, pues ha quedado postergada porque, de por sí, seguimos sin recibir contestación. Por tanto, la idea nuestra inicial era, como he comentado, reforzar los lazos de unión, que en octubre de 2017 habían quedado afectados por los hechos, los malos entendidos. La idea inicial era esta, reforzar los lazos de unión, crear ámbitos de encuentro, de debate informal, hacer cursos, formaciones y después, en el receso, que la gente hablara, que la gente se conociera para intentar bajar un poco la tensión. Hemos ido evolucionando con el tiempo, hemos ido sumando más gente, más cuerpos policiales, hemos ido sumando más ámbitos, la seguridad privada, funcionamiento de prisiones, el servicio de vigilancia donera. Hemos ido creando ahí una especie de masa asociativa, en la cual hemos modificado un poco la idea original, que sigue siendo la misma, sigue siendo defender la Constitución y el Estado de Derecho, derivándolo ahora hacia un intento, en la medida que nosotros podamos, de defender y promocionar el sistema de seguridad pública español, que es bueno, que es potente, en muchos ámbitos, sobre todo, por ejemplo, en materia terrorista. En materia de información y terrorismo tenemos una base amplísima, por la desgracia que hemos vivido durante más de 40 años, de terrorismo de Tarra. Por lo tanto, somos un referente a nivel mundial. Y entonces, buscamos ahora ese espacio, ese espacio en el cual, con toda la masa asociativa que tenemos y la información que tenemos, que recibimos de diferentes ámbitos, tanto desde la seguridad privada hasta la misma policía, vender el producto del sistema de seguridad pública, español, tanto aquí como en el exterior. Y por eso, junto con compañeros como la Unión de Hemos Subaconstitución, de hecho, mañana damos apoyo a una manifestación que hay en Suiza, con otra asociación aliada, que es Catonia Pueblo de España, con François Meiland, en el cual intentamos, como policías que somos, reflejar que el sistema de seguridad pública español es de los mejores del mundo, que hay grandísimos profesionales y que la manipulación y tergiversación del discurso que hacen los nacionalistas a nivel europeo, pues debe ser ampliamente contestado. Por tanto, en ese sentido, nuestra voluntad siempre ha sido colaborar con todas las relaciones constitucionalistas, buscando siempre la referencia de la Constitución, porque dentro de ella todo cabe y fuera de ella, como se está viendo a diario, sobre el caos. Yo me llamo Javier Baraña, soy el vocal de relaciones de Politeia con asociaciones ciricomilitares y también con Sociedad Ibercatalana. Yo procedo del Cuerpo Nacional de Policía, donde era jefe de equipo operativo de investigaciones, estaba en crimen organizado, allí en Barcelona, y en 2011 paso a la segunda actividad y me integro en Sociedad Ibercatalana, pensé que era una opción muy interesante de cara a lo que es la oposición al proceso independentista, y dentro de esa asociación se forma una sectorial, que es la Asociación de Seguridad y Prevención, en la cual hay varios compañeros aquí, como Benjamín. Esto fue un poco, yo estaba secretario en esta sectorial, y es un poco el germen, lo que origina posteriormente en 2017, Politeia. Y en cuanto a mi vocalía, es la interacción, la colaboración con las asociaciones ciricomilitares, que aquí en Barcelona, en ese lugar de España, donde más hay, hay 34 asociaciones ciricomilitares. Soy también en la Junta de la Real Hermandad de Veteranos, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, tenemos la sede de gobierno militar, y ahora estamos entrando en Politeia, estamos entrando en lo que es la Federación de Asociaciones, nos ha admitido ya trámite, y en breve podremos también participar de todos los actos que hayan en relación al ejército y a la policía. Politeia me pareció una opción muy interesante, porque es la unificación de distintos cuerpos policiales, desde el punto de vista de la Constitución, que es lo que nos une, y aquí integramos desde Mossos de Escuadra, policías locales, guardias civiles, funcionarios de prisiones, seguridad privada, funcionarios que trabajan en puertos y demás. Me pareció una opción muy interesante, con lo cual también empecé desde un primer momento con Politeia, y básicamente todo es una conjunción de fuerzas para tratar de unir lo que es el bloque constitucional aquí en Cataluña y de alguna forma, entre todos, tratar de parar lo que es el proceso independentista. Yo me llamo David Guerrero, soy Mossos de Escuadra desde el año 99, y jamás me había planteado pertenecer a ninguna asociación de policías. Yo la asociación de policías la vivía como algo que era el día a día, o sea, pertenecía a un grupo, a un colectivo, que para mí era la mejor asociación. Pero nadie hablaba hace 20 años, lo que teníamos en común era nuestro trabajo del día a día. Yo no trabajaba de, yo era policía. Y sí es cierto que de unos años acá, unos años hacia adelante, parece que hay una parte de ese sector independentista que ha conseguido que la otra parte, que nos simpatizábamos con esas ideas, hayamos tenido que salir a la luz, que hayamos tenido que poner un punto también de discrepancia de que aquello que estás diciendo, yo no participo. Cuando hace años atrás, hace 20 años, lo único que nos unía era que éramos policías y hablábamos en nuestras reuniones, en nuestros cafés, de los temas del día a día. Y ahora uno tiene esa necesidad también de defender, de decir, yo también estoy aquí y también mi opinión. Se me brindó la posibilidad de entrar a formar parte de esta asociación y lo vi como efectivamente como ese punto que pone una voz también a esos policías que no participamos de eso, que creemos que se podía hacer de muchas otras maneras y mucho mejor. Y sobre todo lo que a nosotros como policía nos implica, que nos han utilizado, o al menos yo me he sentido utilizado. Me he sentido utilizado en los referéndums, me he sentido utilizado... Y eso fue lo que realmente hizo que participara de esta asociación. Hola, mi nombre es Óscar Medrano y soy agente de policía en Barcelona. Pertenezco a la asociación Politeia y tengo el honor de representar la vocalía de Relaciones Institucionales y además soy uno de los vicepresidentes de esta asociación. Bien, como han enmarcado mis compañeros, creo que han definido perfectamente quiénes somos y para qué estamos aquí. Creo que tenemos que cumplir una función que en realidad no sería necesaria si no hubiéramos perdido ese SEIN, ese sentido común. La policía fundamentalmente y a lo largo de su historia ha demostrado que tiene dos funciones básicas, que es servir y proteger. Y fuera de estos ámbitos entendemos que no deberíamos estar formando quizá parte de esto, pero esta vorágine, este sin sentido, nos hace alzar la voz y proclamarnos, como no puede ser de otra manera, del lado no de la verdad, sino de la legalidad y de la igualdad. Todo lo que esté fuera de estos extremos son invenciones, en realidad. Por eso estamos aquí y no vamos a desfallecer en ese proceso. La policía, como he dicho anteriormente, tenemos encomendada, según la Constitución Española, la defensa de todos los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos, que nacemos libres e iguales ante la ley. El proceso viene a erradicar cuestiones tan evidentes como la propia Constitución. Es decir, si eliminamos esos pilares fundamentales, ¿qué queda de la esencia del individuo? Y, fundamentalmente, ¿quién defiende esos derechos? Y, a propósito, ¿de qué derechos estamos hablando? Si nos hemos cargado las raíces del sistema jurídico. Por lo tanto, Politeia es una asociación, como bien ha dicho nuestro presidente, constitucionalista de policías en Cataluña. Venimos a representar todas aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad que ejercen sus funciones en el territorio catalán y que, además, están siendo objeto de acoso y de derribo en muchísimas ocasiones cuando, en realidad, están viniendo a hacer un trabajo que entendemos que está muy por encima del guardo. Y decirles desde aquí, lanzarles ese mensaje a esos compañeros que no están solos, que estamos trabajando cada día, que estamos haciendo esta acción de catarsis para unirnos y estar más fuertes ante este declive separatista. Hola, soy José Antonio García, 52 años de edad. Hasta hace un par de años nunca me sentí la necesidad de pertenecer a ninguna acción de policía porque mi vida es totalmente normal. En el 2017, a sentirme, entre comillas, atacado, conocí Politeia, me han nombrado delegado provincial en Barcelona e intentando echarle una mano en todo lo posible. Entré en la policía local en el 1988, actualmente soy agente de la policía local y apoyando a los compañeros en lo que pueda e intentando que no me quiten un trozo de mi patria para repartírsela según qué personajes que vemos cada día en la tele. Y hasta aquí aportando mi pequeño grano de arena. Yo soy Mariano Morilla, soy caporal de la Guardia Urbana de Barcelona. Anteriormente soy Policía Nacional en excedencia desde el año 99 que accedí a la Policía Nacional. Y bueno, mi camino hacia Politeia es más o menos como de todos. Empieza, cuando empieza el proceso, en el 2017, creo que soy uno de los mismos que estamos hartos de ser la minoría silenciada. Estamos hartos de estar callados, de ver las cosas que estaban pasando por la televisión y creo que llegaba el momento de dar un paso adelante y dejar de estar callados. Dejar del miedo, porque al fin y al cabo todo el proceso este nos ha llevado a muchas personas a sentir miedo, no querer dar la voz, sentirnos aislados dentro de nuestra propia misma sociedad y creo que llegó el punto de decir basta ya, vamos a dar un paso adelante y dejar de estar callados. Por aquí he escuchado la palabra patriotismo y yo me siento un patriota. Creo que soy un español que defiende a su patria y no por eso me tengo que sentir menos ni más que nadie. La diferencia del patriotismo con el nacionalismo es básica. El patriotismo no tiene ningún enemigo. Único lo que hacemos con el patriotismo es defender a nuestra patria, que es España. En cambio el nacionalismo necesita un enemigo. Ese enemigo que en el nacionalismo catalán lo encuentra en los españoles. Y nosotros los patriotas no necesitamos ningún enemigo. Todos nos unimos para defender nuestra patria, que es España. y si es España. La patria, que es España. Y si es España. Y si es España. Gracias.